En el nombre del Dios bendito, todopoderoso, por la voluntad de Dios y la voluntad del pueblo de Venezuela y del pueblo de Petare, he tomado una de las decisiones más trascendentales de mi vida. Por ese pueblo, por la mujer y el hombre trabajador, por la mujer de familia, por las niñas y por los niños, y por los jóvenes y nuestras abuelitas y nuestros abuelitos, para quienes más sufren y por quienes sufren y padecen tanta calamidad, tanta desidia, tanto olvido y tanto abandono. Por eso acepto ser candidato a diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 3 Petare, municipio Sucre, del estado Miranda. El solidario sigue luchando por el pueblo de Venezuela.